Mi padre era un gran hombre, un héroe, según dicen. Pero a veces el mundo no necesita otro héroe. A veces lo que necesita es un monstruo. Y vamos a seguir conversando con la gente para ver qué le parece este estreno de Drácula. ¿Cómo estás, caballero? Buenas noches. Hola. ¿Qué le parece el nuevo estreno de Drácula ya en Perú y en la sala de Cinerama? Estoy en la ver otra película. Es otra película, pero ¿qué le parece de repente un estreno, pues, así súper taquillero como Drácula? Interesante, sería bueno verla. ¿Qué le parece, caballero, el estreno de Drácula ya en Perú? Esto, no te vi lo puedo, no te vi lo miro, pero... ¿Qué película has venido a ver en verdad? El Justiciero. Te recomendaría que vayas a la sala y veas la película de Drácula porque ya está en Perú, ya está en estreno y está muy buena. Si tú fueras Drácula, en realidad, ¿a quién quisieras chupar la sangre en este caso? ¿A quién quisiera chuparla? Bueno, alguien que se cruce, ¿no? ¿Alguien que se cruce por ahí por tu casa? Claro. Lo devoras y ya. Y ya. La gente, pues, está súper feliz por ver el estreno de Drácula. ¿Cómo está, caballero? Buenas noches. Buenas noches. Si usted fuera Drácula, ¿a quién le gustaría chupar? No, me gustaría morder, sí, pero no chupar. ¿Morder? Sí, pero de repente a ti te gustaría chupar, no sé. En verdad, a mí me gusta de todo. Me dice que ¿a quién le gustaría chupar? Sí, o sea, de repente tú también por estar trabajando, de repente quisieras ver la película de Drácula, que está en estreno el día de hoy. Me encantaría, la verdad. ¿Estás chambeando bien? Lamentablemente sí. Pero ¿qué días te podrías poner a ver la película de Drácula, que está buena? ¿Te recomiendo? El día de mi descanso, siempre vengo a ver mi película. Si tú fueras el personaje de Drácula, ¿a quién te gustaría morder el cuello y succionarlo todo en la sangre, si entrando en personaje? A un chico bastante cuero. ¿De repente es mi camarógrafo? Sí, creo. Lo podrías morder, lo podrías... ¿Y cómo vendrías a morderlo así? Con los gestos, ¿cómo lo harías? No te lo harías. ¿Cómo lo harías? Lo muerde. Le levanto el cuellito, le doblaría... Y mientras yo también voy esperando para hacer mi ingreso a una de las salas, para poder ver la película Drácula, que hoy se estrena, hoy jueves, 9 de octubre, en las salas de Cinerama Plaza, de verdad, que esta película promete y va a ser una de las mejores aquí, una de las mejores más vistas aquí en el Perú. Así que voy haciendo mi colita también para poder ingresar a ver esta película. Y ya me encuentro en la sala número 4 de Cinerama Plaza, pues para ver el estreno de la película Drácula. De verdad, va a estar súper buenísima, compáñame, ven. ¿Cómo te echaba de menos? ¿Te preocupa algo? El sultán se prepara para la batalla y solicita mil muchachos para su ejército, incluido su hijo. Corre con tu madre. No miréis. No puedes protegernos. Encontraré la forma. Pues ya estamos adentro de Cinerama y de verdad que la gente está ahí, prendida a la pantalla de la película. En verdad ya no encontré asiento para poder pues sentarme cómodamente porque está llenecito. El cine está repleto pues porque toda la gente ha venido a ver el estreno de Drácula aquí en Cinerama Plaza. ¿Qué le pareció el estreno de la película Drácula? Bacán, chévere. ¿Cuál ha sido la parte que más te impactó? Cuando se convierte en Drácula, güey. Claro. Gracias, gracias. ¿Qué le pareció el estreno de Drácula? Está piolada esa batería. ¿Cuál ha sido la parte que más te ha impactado? Cuando salió Drácula, me batería. Mira, por acá están las chicas, a ver, por acá también. ¿Qué le pareció la película Drácula? Excelente, excelente. ¿Cuál ha sido la parte que más le ha gustado, señorito, de la pelu? Todo, 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 todo. Todo ha estado muy bien, Excelente. Sí. ¿Cómo está, caballero? Buenas noches. ¿Qué tal le pareció la película Drácula en este nuevo estreno de hoy, 9 de octubre? Está bastante emocionante. Parece que va a seguir una segunda parte, parece que va a seguir. ¿Usted exigiría de repente una segunda parte para que se ve el video más completo? Porque nos dejaron en suspenso, ¿verdad? Obviamente, claro, porque se ve que termina en la actualidad, en la modernidad. Y creo que va a ser mejor que siga una segunda parte. ¿Cuál ha sido la parte que más te ha impactado de la película? Cuando él le entrega su alma al diablo, pues, para el bienestar de su familia. Si tú fueras Drácula, en realidad, ¿a quién te gustaría morder? Bueno, sería la Milet, pues. Milet Figueroa. Obviamente. Bueno, la gente, pues, opina que, en verdad, esta película ha sido una de las mejores películas que ha visto y quiere la gente volver a ver su segunda parte, pues, de esta continuación de la película Drácula, aquí en Cinerama Plaza. Gracias. 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 Gracias.